En el transcurso de los días se fueron generando, instaurando distintos puntos de detección de COVID-19. Y frente a esta situación, las autoridades sanitarias han determinado y detectado que hay un sector de la población en la zona sur, donde el nivel de contagio está por encima de la media. Un lugar donde fueron en la jornada de hoy para establecer nuevos centros de testeo en el Centro de Salud Luis Pastera. Porque detectamos en la zona un aumento de casos por encima de los que veníamos teniendo. Y se acordó con el equipo de salud y con las organizaciones barriales poder hacer un testeo rápido y de ese modo acortar la cadena de contagio. ¿La gente puede venir directamente sin turnos? La gente puede venir directamente sin turnos, hasta el mediodía, hasta las 12. Ya muchas de las personas que se fueron contactando con el Centro de Salud, que tenían síntomas, se los fue citando a distinto horario para poder guardar el distanciamiento. ¿De los testeos que han realizado hasta el momento, en qué porcentaje vienen dando positivos? Nosotros esta semana estamos en un 41% de positividad de los testeos en los barrios. Tuvimos un incremento, la semana anterior estábamos en el 35, la anterior en el 31. Desde la primera semana de marzo viene incrementándose el porcentaje de positividad y también la cantidad de testeos. Estamos en un promedio, la semana pasada, de 470 testeos diarios en la totalidad de los centros. Y esta semana estamos en 600. ¿Qué tipo de técnicas se utiliza aquí para la prueba, para el test? Nosotros estamos haciendo hisopados en asofaringios, con testeos rápidos, y después se hacen las PCR para aquellos que le den negativo el testeo rápido, que se manda a analizar al laboratorio del CEMAR. O sea, queda positivo, ya ahí nomás se le dice que se aísle. Y con respecto al negativo, ahí puede llegar a haber alguna duda. Con respecto al negativo, se mandan a procesar al CEMAR y para última hora de la noche, primera hora de la mañana, se le comunica a las personas el resultado. Nosotros, la posibilidad de los testeos rápidos, estamos con dos operativos diarios en distintos lugares de la ciudad, además de estar hisopando todos los días en todos los centros, con la técnica común de PCR. ¿Todos los que están aquí están con algún síntoma? Todas estas personas están con algún síntoma, sí, sí. ¿Van a continuar el día de mañana en este lugar? En el día de mañana, no, vamos a otro lugar, vamos a estar en Barrio Godoy y en el Centro de Salud Estafieri, al lado del Distrito Oeste. Gracias.